El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo El dolor es un motor, funciona con echarte de menos Como darte todo lo que tengo en este momento Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has entrado en mi cabeza Y así he visto que es la canción perfecta Tú ya estás pensando en congelarte por dentro Yo estoy ardiendo Como darte todo lo que tengo en este momento Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has entrado en mi cabeza Y así he visto que es la canción perfecta Yo busqué la belleza Y mientras la encontraba Inevitablemente has Y así he visto que es Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Y así he visto que es la canción perfecta Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has entrado en mi cabeza Y así he visto que es la canción perfecta Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Gracias